Hola, ¿qué tal? Aquí Wallach en otro vídeo del Star Citizen y en este momento quería hablaros un poco de la versión 3.18.0 que está a puntito de salir. Ahora recordemos que estamos en la 3.17.4. La 3.18.0 está disponible en el PTU, la primera oleada de testers públicos, por así decirlo. Antes de eso está en Evocati. El primero está en desarrollo interno, luego pasa a Evocati que es jugadores y backers que tienen acceso para testear y con ese acceso tienen un NDA, un Non Disclosure Agreement, con el que no pueden comentar nada. Siempre hay algún leak sobre cada parche que es lo que tiene y demás, pero no hay, digamos, vídeos ni vais a ver nada porque si alguien publica un vídeo esa persona se va a quedar sin acceso. Después viene por tres oleadas. La primera es, me parece que para los suscriptores o para los concierges y demás. Y luego hay otras dos oleadas quizás. Me parece que la tercera oleada es ya en el PTU para todos y el PTU es el Public Test Universe. Después pasaría al PU que sería el Public o el Persistent Universe, como lo queráis llamar, que sería para enero. Bueno, la salida oficial de la 3.18.0, si no me equivoco, está programada para enero. ¿Vale? Y aquí lo dice, ¿no? Bueno, querían que fuese durante diciembre, pero lo que van a hacer es sacarla en la tercera ola antes de las fiestas. O sea que ya quedan muy poquitín. Y en live para enero. ¿Vale? Y bueno, quería aprovechar y comentar un poquitín viendo lo que hay aquí comentado, ¿vale? Y las actualizaciones que hay. El cargo Refactor. ¿Vale? Ahora sabéis que cuando vais con la nave y queréis transportar mercancía de un lugar a... Compráis mercancía en un lugar y la lleváis a otro para vender, la compráis en las consolas y aparece en vuestra nave tal que así. ¿Vale? Esto sería una Avenger Titan. Bien. Estas cargas, estas cajas de un SCU cada una de estas cubos van a poder moverse por una parte con una multitool y en segundo lugar, cuando una nave explote, estas cajas saldrán despedidas. Y alguien, si es una nave pequeña, podrá molestarse en recuperarlas. Si es una carga enorme, bueno, pues recuperarás lo que pueda. Pero no siempre explotarán las naves. ¿Vale? Eso es otra de las mejoras que no sé si vienen aquí publicadas. Y parece que no. Bueno. Uno de los cambios, ¿vale? Es el Soft Death. Ahora, cuando destruyes una nave, hay más probabilidades de que no explote que de que explote. Cuando no explota, lo que va a ocurrir es que la nave se va a quedar, y bueno, si va en una velocidad se mantendrá en ese vector, pero la nave quedará en el... Quedará, entre comillas, intacta. Y podréis ir... Si es de un jugador, podréis saquearla. El jugador seguirá dentro vivo y, bueno, pues... En caso de pirateos, habrá un poquitín de acción dentro de la nave. Y en caso de penejotas, estos quedarán muertos o NPCs. Y podrás aún así entrar en la nave y lootear al NPC. No sé si hay loot de la nave. Eso todavía no lo he llegado a probar. ¿Vale? Además, esta nave luego podrá ser reciclada. Que es el punto aquí, que le voy a hablar ahora antes de hablar del segundo punto. Aquí vamos a poder reciclar... Bueno, con la... Con la Drake Pulcher, que tenemos un vídeo en el canal, vais a poder reciclar el casco de las naves. Luego eso... No sé si se recicla y pasa directamente a material reciclado o si hay que procesarlo internamente dentro de la nave que tiene una... En la zona de carga tiene una zona de procesamiento. ¿Vale? Y ese material reciclado se puede utilizar después para reparar otras naves. ¿Vale? Esa reparación se hace con la Multitool. Que la Multitool va a tener un attachment nuevo para reciclar. El mismo attachment se va a utilizar para reciclar como para reparar. Se mete una especie de cargador, que sería una latita. Y a la hora de reciclar, el material reciclado se guarda ahí. Y luego ese material se puede utilizar para reparar. Ahora mismo, se supone que la minería es más económica que el reciclaje. Pero la minería es menos, digamos, estable porque tienes que encontrar una buena piedra, una buena mena para minar. Mientras que ahora mismo esto es como más estable. Es decir, es muy fácil ir a sitios y saber cuánto vas a ganar más o menos por hora frente a la minería. Entonces, bueno, pues se balancea un poquitín. De cara a la reparación de naves a otros jugadores, ahora mismo, en mi opinión, no va a ser económico y no creo que lo sea. Y cuando tengamos el daño fisicalizado, tal vez lo que merezca la pena sea el decir, oye, vamos a reparar esta parte del casco que hay en agujero y no tenemos presión dentro y la gravedad no está funcionando. Lo suficiente para ya viajar a una estación y hacer el resto de las reparaciones. Porque al fin y al cabo, las reparaciones nunca las van a hacer tan caras que merezcan ir a un jugador. Porque al final es frenar un poquitín. Bueno, tiene que balancear un poco jugabilidad y realismo. El PES, que no es el Pro Evolution Soccer, sino el Persistent Entity Streaming. Bueno, básicamente es para que sea todo persistente. Es decir, dejáis la nave en un sitio, tiráis un cargador en un sitio, igual el cargador vacío. También todo para permanecer de manera persistente en ese servidor. Ahora la dificultad es el volver a ir a ese servidor. Pero muchas veces que dejamos la nave o el coche en algún sitio y este desaparece, eso ya no va a ocurrir. El siguiente paso ya será que volvamos a conectarnos al servidor donde estábamos o que todo esté gestionado de una manera que esa persistencia sea más real para nosotros. Que no tengamos que rezar para entrar en el mismo servidor en el que estábamos para tener toda la persistencia. Pero ahora mismo, tú puedes tirar cosas al suelo, te vas de sitio o los cadáveres, intentas lutear un cadáver, vuelves y ya no está ese cadáver. Bueno, pues esto esperemos que lo cambie. La Drake Vulture, que ya hemos hablado de ella en el tema del reciclaje. Y también hemos hablado de ella en el otro vídeo que tenemos en el canal. La Multitool, también lo hemos hablado aquí. Hay un nuevo Crash Site en Daymar. A ver si se ve aquí, no se ve muy bien. Pero bueno, es de restos de una 600i y de una Mercury Star Runner. Y habrá misiones en principio que te lleven ahí. No hay marcador para ir a él, pero en principio creo que sí hay marcadores con las misiones que te lleven a él. Va a haber, pues eso, misiones de inteligencia artificial hostil, algo de puzzle. Bueno, a ver si podemos grabar un vídeo y lo enseñamos. Más ríos en Stanton. Parece que esto, algo tan básico que nos podría parecer que en la mayoría de los juegos hay, como son los ríos. Pues bueno, lo ponen aquí como una novedad. Un nuevo arquetipo de una cueva de arena para los diferentes planetas que puedan tener este tipo de cueva. Al final, lo que esto abre, no tiene mucho sentido así de manera individual, pero es en el global de que nos abre la posibilidad de que haya más diseños de cueva, para más misiones, para más gameplay. Al final, es todo lo que se busca. De la arena commander no voy a comentar nada, porque no juego, pero básicamente están mejorando el tema de las carreras. Más misiones y tipos de actividades en las prisiones. Security post carea, que a mí me encantaba ahora tal y como estaba, lo han cambiado de manera completa. Ahora no podrás entrar sin permiso. Si entra un criminal, podrá tomar el lugar y producir contrabando, drogas, como sea. Y cuando eso pase, podrán aparecer misiones para retomar Security post carea, etc. Ya no será tal y como es ahora, que puedes irte, equipas y puedes salir equipado sin tener nada. Va a cambiar. Nuevas misiones en Horizon, ¿vale? En las plataformas, lo cual es bastante interesante. Otra cosa que nos han dicho de Horizon, que es muy importante, es que ahora se puede salir del planeta mucho más rápido. Por lo cual, para mí, será probablemente el planeta inicial, porque me muevo generalmente de Horizon a Port Olyssar y Grimhex. Nuevos escenarios de interdicción, cuando nos bloquean el viaje cuántico y aparecen enemigos. Y más misiones así, bueno, pues esto que dice aquí, espaciales, pero que no sé realmente a qué se refieren. Aquí tenemos las notas del parche que han publicado hace dos días para la 318, para el PTU, para la primera oleada. Bueno, aquí comentan en qué quieren que te centres, pero es importante que veamos aquí estas cositas que hay, ¿vale? Por ejemplo, esto que no se ha comentado arriba, se han cambiado o se han mejorado o hay nuevo tipo de misiones de delivery, ¿vale? De estas de coger la caja en un sitio y llevarla a otro sitio. Hay localizaciones a lo largo de Stanton, lo que sería el sistema en el que jugamos, en las que han aparecido pistas de carreras. Hay una pista de carreras para los PTV, ¿vale? Los chiquitines, los coches chiquitines. Bueno, nuevos Derelict Autos. Restricted Areas, versión 3. Van a cambiar cómo funciona cuando estás volando alrededor de un área restringida. No hablo de los bankers en los que te disparan, sino cuando bajas, por ejemplo, a Lordville y vuelas por donde no debes, que te redirigen. Ahora me parece que te van a indicar una flecha hacia dónde tienes que ir. Bueno, va a ser un poco diferente, porque hay veces que bajas a esos planetas y uno no se entera. Aquí hablan un poquitín de las issues que saben que existen, ¿vale? Y, bueno, aquí las features ya un poquitín más explicadas también, pues lo que hemos hablado, ¿vale? La pista de carreras, por lo visto, está en Horizon Vision Center en Crusader. Bueno, más localizaciones para carreras. La cueva, el crash site de Deymar. Bueno, y lo del cargo que ya hemos hablado, lo que hay cajas. Aquí habla un poquitín ya más de cómo es Security Postcarea, ¿vale? Y no sé, ahora mismo, dentro de la zona de Crusader, donde te quitarías el criminal, el crime stat, ¿vale? Porque antes era en Security Postcarea. Así que no sé muy bien ahora esto dónde ocurrirá, ¿vale? Aquí habla un poquitín también de las misiones en Horizon. Horizon, tampoco queremos entrar en detalle, pero bueno, para que sepáis un poquitín lo que hay. Estas misiones de Horizon van a ser las equivalentes a las Bunker Missions que hay en otros planetas y lunas, pero en Horizon que no tiene Bunkers, ¿vale? Nuevas misiones de carreras. No las voy a probar. Por lo visto, han aparecido algunos cambios en los... Bueno, hay nuevos bindings, ¿vale? Nuevas teclas que podemos tener para un cronómetro, ¿vale? Para poder cronometrar carreras o lo que queramos. También creo que ha cambiado algo el modo de los Gimbal en las naves. Es que es algo que recuerdo leer, pero no he visto ahora mismo en estas notas. Y tenemos también lo del reciclaje que ya hemos hablado, ¿vale? Nos lo separan aquí un poquitín, ¿vale? Aquí es como habla un poco en general. Aquí habla del reciclado de vehículos. Y aquí habla del reciclado... Bueno, habla del reciclado desde vehículos. Y aquí habla del reciclado desde FPS, 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 con la multitool. Y más misiones de prisión, ¿vale? Espero que no te vayáis mucho a la cárcel. Así que espero que esto no os interese mucho. Ahora, Alt-N por defecto es el bindeo para la tecla de solicitar el aterrizaje o el despegue. No sé cuándo sale este parche si me pisan todos los bindeos y tengo que volver a perder tiempo en bindear todo otra vez. Dios quiera que no, porque les reviento. Aunque bueno, tengo guardadas las configuraciones. Bueno, la nueva nave, la Vulture, que ya hemos hablado. El multitool, que ya hemos hablado. El Persistent Entity Streaming, que ya hemos hablado. Nuevas localizaciones, los ríos. Para la Exinterior Window Shader for Buildings Around All Landing Zones. Esto básicamente es que hay cristales. Para que en lugar de parecer un cristal vacío, se haga un efecto de que hay algo por dentro. ¿Vale? Un poquitín más para mejorar la inmersión. Los 30 New Derelict Output Location. Creo que son similares a los que hay en Microtech, que se han puesto a lo largo de Stanton. ¿Vale? Para que no esté solo en Microtech. Lo de Restricted Areas, que ya hemos comentado. Aquí parece que han añadido enemigos en algunos de los Crash Sites. Por decirlo. Es que no se me sale la palabra. Hay algún Caterpillar destruido. Que tienes alguna misión, que tienes que buscar cajas, que tienes que buscar no sé qué. Y ahora por lo visto han puesto además que hay misiones para eliminar a una persona en concreto, a un enemigo en concreto o a todos en esos Crash Sites de Caterpillar. Cuando antes eran ir a buscar tripulación o buscar cajas, etc. ¿Vale? Y aquí han hecho un paso de pulido al Settlement del Reclaimer. ¿Vale? Estos son también un Crash Sites de una Reclaimer, pero que se ha utilizado y vive gente, digamos. ¿Vale? No es como esto, que simplemente la IA que encontremos aquí van a ser enemigos que pueden estar buscando cosas y nos han dicho, oye, y la misión será del tipo, oye, mira, hay unos hostiles que están intentando hacerse con la caja negra para que no sea claro que era un accidente, no sé qué, vete y elimínales. Esto es que no buscan cosas ahí, sino que directamente esos escombros o esos restos de una Reclaimer la han usado y viven, digamos, viven ahí. ¿Vale? Vale, esto no lo había leído, que han cambiado un poquitín cómo se ven los NPCs, ¿vale? Que cada uno tendrán cosas diferentes, pues... Fashion Dress, pues les cambiarán un poquitín. Hospital Surgeon Outfits, pues que los del hospital tengan ropa de cirujano, yo qué sé. Bueno, que les cambien un poquitín. Gameplay, bueno, lo que decía, que mejor cambian un poquitín los... Que hay cambios en las misiones de Delivery. Un cambio importantísimo que es que hay Quality of Life Inventory Updates, ¿vale? Nos han metido un botón que nos permite pasar todo el inventario de un lado a otro. Genial para lootear cosas, ¿vale? Aquí, mira, esto, todo este tocho es que cuando tienes un Crime Stand de 1 y 2, no te van a atacar. No vas a salir rojo. Entonces, cuando hagas una misión de Bunker y sin querer dispares a un tío, como no es asesinato, tendrás Crime Stand 2. Pero podrás largarte de ahí, el Bunker todavía no te disparará, cogerás la nave, te pirarás, podrás ir a una estación y pagar la multa. ¿Vale? Es que antes no podías ni siquiera ir a la estación porque te disparaban las torretas en la estación, los otros jugadores te veían como hostil, entonces solo te podías ir hasta Green Hex. Esto es un cambio brutal, ¿vale? Luego, que si te suicidas en la prisión, que muchas veces lo que se hace es, haces la misión en la cárcel para reducir tu sentencia y cuando ya la has terminado te suicidas para no tener que hacer el viaje de vuelta, ahora eso te va a penalizar. Porque supone que estás dejando material tuyo ahí, pero si vas y recuperas, vuelves y, vamos, es para que no te suicides, para que no hagas esa tontería que yo he hecho muchas veces de suicidarte para ahorrarte el viaje de vuelta. ¿Vale? Si te suicidas o si mueres por error, vuelves, recuperas tu equipo y te quitan la penalización que te habían dado. ¿Vale? Y han cambiado la velocidad de los coches, pues el ciclón de 35 a 38, el otro de 32 a 35, de 32 a 34, el Ursa Rover de 25 a 29, el balista de 27 a 25, que lo han hecho más lenta, la nova también de 30 a 25, la mule de 45 a 32, el rock de 35 a 32, que es los de minería, 35 a 28, 24 a 20 el PTV. Yo iba con el ciclón base, que es este, y me lo han subido, entonces estoy contento. Shield down delay de 5 a 10 segundos, el tiempo que está el escudo desactivado de 5 a 10 segundos, no sé si para vehículos o para naves también, no había leído sobre esto. Y la vida del, lo diré, del casco de la 600i se ha incrementado porque tenía la misma vida que casi en Aurora, una cosa así, estaba como un poco mal diseñado. ¿Vale? Se empieza con el Gen 12 rendering, ¿vale? El Gen 12 permite que haya mejor optimización gráfica para que tengamos más FPS, pero es posible que ahora no solo no lo veamos, sino que incluso veamos algún detrimento en algunos casos. Lo que da esto es la utilidad a los desarrolladores para que tengamos mejor rendimiento. Entonces, aunque empieza aquí el Gen 12, la generación 12 que llaman, no quiere decir que inmediatamente haya cambios, pero que a partir de ahora veremos más cambios. Bueno, aquí hay bug fixes y no me los voy a leer. Y cosas de balances, bueno, pues aquí meten una tontería, ¿no? El free fly de 8 a 24 jugadores, bueno, algunas cosillas. Más bug fixes, bueno, tampoco quiero leer todas estas notas. Lo voy a dejar en la descripción por si a alguien os apetece leerlo un poquitín en más detalle. Pero básicamente quería hablar de los cambios principales que van a venir, que me parece que son muy interesantes. Así que nada, oye, espero que os haya gustado un poquitín este vídeo. Y nada, nos vemos en el verso. Cualquier cosa ya sabéis, comentarios y Discord, lo que queráis, ¿vale? Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!